Una vez más le damos la bienvenida a Jim Segura, una vez más a NWC Sport News. All Dia, ¿cómo se siente Jim Segura? Me siento bien, gracias a Dios. Contento de venir aquí a Nueva York y jugar esta serie que va a ser muy importante para nosotros. ¿Esta serie significa algo diferente a la demás? No, creo que el juego sigue siendo el mismo, ya que es un juego de béisbol, por eso se llama juego de pelota, pero vamos a enfrentar a un equipo que está en primer lugar. Creo que cada equipo quiere estar en el lugar que ellos están, entonces tenemos que jugar mejor que ellos para poder estar en primer lugar. Vienes de una temporada muy buena, el año pasado. Este año, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Superar? Bueno, sí, como atleta tú siempre tienes que mejorar. Son cosas que siempre me pongo en meta, pero en realidad lo que quiero es ganar. Ahora mismo no estoy enfocado mucho en mi numerito, no estoy enfocado en contrato, en cosas de esas, simplemente estoy enfocado en ganar día tras día con este equipo, ya que es un equipo que merece ir a una playoff y merece ganar. ¿Tú consideras que este año ustedes están en... Es una división que se ha puesto un poco difícil de poder controlar algunos cambios, algunas situaciones que se pueden programar? Se ha puesto muy difícil la división. ¿Ustedes consideran que este año pueden lograr a tener la parte más importante que siempre se ha propuesto un campeonato? Sí, absolutamente. Nosotros tenemos el equipo, tenemos los jugadores suficientes, probados, que pueden caminar en ese camino, ¿sabes? La Liga Nacional, especialmente esta división, siempre ha sido fuerte, siempre ha sido una división en la cual los equipos siempre han estado bien confortados, pero yo creo que este año tenemos muchas oportunidades. Cuando tú ves 2021, 2022, ¿qué diferencia tú ves? Veo un equipo más unido, veo un equipo más completo, veo muchachos que pueden hacerlo todo en el terreno del juego, no simplemente enfocarnos en los grandes bateadores del equipo, sino también en los bateadores pequeños que pueden hacer mucha diferencia en el juego, en cualquier momento, como tocar una pelota, robarse una base. El equipo de nosotros está bien, bien, bien completo. Ha sido el mejor equipo que yo he estado en los últimos cinco o seis años. Tú siempre en otras oportunidades me has dicho que no es lo mismo ser pelotero que saber jugar es béisbol. Cuando tú explicas eso, ¿a qué te refieres? Me refiero al juego. Muchos jugadores, por lo menos, no se sacrifican cuando tienen un jugador en segunda, saben que el pitcher le va a tirar un sinker pegado. Yo veo muchos jugadores que no se sacrifican en desbatear la bola para el otro lado, para tratar de mover el corredor, el corrido de base es bien importante. No es lo mismo tú ser agresivo que jugar la pelota inteligente. Hay muchos jugadores que no van de primera a tercera. Muchos jugadores que no llevan el conteo, no llevan si el pitcher tuyo hizo alrededor de 30 o 25 picheos en inni y van al home de una vez a swingar el primer picheo. Cuando tu compañero del frente se hace agro con un picheo tuyo al home y vuelve a hacer swing al primer picheo, entonces vas a hacer dos agro con dos picheos. Son cositas que tienes que aprenderla. Y por eso muchas veces yo digo que no es lo mismo saber jugar béisbol que ser un pelotero. En el caso tuyo, para tener los resultados que tú has tenido, ¿hay algunos peloteros compañeros tuyos de otros equipos que han influenciado en ti? Sí, absolutamente. Muchos. Robinson Cano ha influenciado mucho en mí. Carlos Gómez, Nelson Cruz. Sí, de una u otra manera, esos jugadores siempre influyen mucho en uno, ya que ellos son íconos dominicanos. Y cuando yo te da un consejo, es mejor que lo acates porque si no, aquí no estuvieras. Cuando tú hablas de Robinson Cano, béisbol, una figura emblemática en el béisbol, con muchas experiencias, buen guante, buen bateo, ¿en qué más te ha aconsejado a ti? En la vida, sabe, Robinson es una persona que es bien inteligente, siempre quiere lo mejor para sus amigos, sus familiares. Y no es casualidad que ha sido uno de los mejores de segunda base que ha dado el béisbol. Pero él tiene mucha experiencia en el término de que es una preparación física, cómo prepararte para una temporada, cómo tener éxito en este juego. Creo que cuando una persona tiene el éxito que la ha tenido en el terreno del juego, es bien tomar sus consejos. ¿Qué hace Jim Segura todos los días para llegar al player y cuando está en el player para tener los resultados que obtiene en el juego? Lo primero que hago es leer la Biblia, me levanto, le pido a Dios que me bendiga, que me dé salud, que bendiga a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, y todo aquel que esté pasando por una situación difícil, yo siempre lo pongo en mis oraciones, y después de ahí me levanto a hacer mi trabajo, a hacer mi rutina, vengo a mi play, me preparo en mi training room, después de ahí voy a mi gimnasio, y hago lo que tengo que hacer todos los días para mantenerme saludable y dar lo mejor de mí en el terreno del juego. Podemos decir que Jim Segura está preparado y está capacitado este año, física y mecánicamente para alcanzar por lo menos, si el man y así lo quiere, 150 juegos mínimo. Sí, absolutamente sí, creo que, espero en Dios que me dé la oportunidad de, de por lo menos, disputar a 150 juegos, 156, ciento y algo, ya que ese va a ser un, un número bueno, para, o sea, producir, creo que, este año, si Dios me da la salud y me lo permite, estaremos ready. Jim, te deseo todo lo mejor, muchas gracias por, por tu tiempo, pero qué decirle, la cámara se queda para ti, para qué decirle a esos muchachos, que sigan un Jim Segura, que lo imiten, que quieren ser un Jim Segura, un día, jugando béisbol allá abajo, llegar a las grandes ligas, de lo que tú estás disfrutando hoy. Bueno, que sean disciplinados, que siempre, eh, se fajen, que siempre, tengan en mente, que pongan a Dios, eh, de primero, por todas las cosas, ya que sin Dios no somos nada, creo que, a esos niños yo les solto, que, que obedecan a sus padres, eh, que se esfuercen en los estudios, y que si juegan a un béisbol, que le echen ganas, porque si yo pude durar aquí, hoy en día, once años, yo sé que ellos también tienen la posibilidad de hacerlo. Gracias, y te deseamos lo mejor, y que logres todo tu éxito prometido en tu mente, en este año. Gracias, hermano.